Quixi, una empresa creada recientemente en Israel, recaudó a principios de este año 3.8 millones de dólares en capital, además de un fondo de inversión otorgado por Google. La compañía con base alto en palo alto fue fundada en el 2009 por dos israelíes, Tomer Kagan y Shapira Liron, quienes tuvieron la idea de construir un motor de búsqueda diseñado específicamente por aplicaciones, independientemente de la plataforma o dispositivo. Quixi trabaja con fabricantes, operadores de motores de búsquedas y soportes informáticos, para crear soluciones personalizadas en encontrar aplicaciones que no dependen de las llamadas palabras clave.